Estamos en la reunión del Consejo Consultivo del Isai, esta es la quinta vez que se reúne el Consejo Consultivo, revisando lo que serán las actividades de este año 2017, asegurando que estemos vinculados con los grupos técnicos de los ministerios de salud de la región, con las redes estructurantes como son la red de cáncer, la red de riesgos, tanto trabajo que estamos haciendo a nivel regional aquí en Sudamérica, donde tenemos una región que realmente le apuesta y tiene un compromiso con la salud y un compromiso con la salud como un derecho de todos y de todas. Así que muy contentos aquí en el Isai de que estamos planificando bien las actividades de este año y además ya proyectándonos al año 2018 para asegurar que nuestro trabajo se pueda transformar a resultados y a beneficios tangibles para la población suramericana.